¡Aaah! ¡Ay, concha de tu madre! ¡Mamá, bien! Caíste en la trampa, pendejo. ¡Qué trampa! ¡No, mira! Y él votó esto. Los llevé, los llevé a... ¡Ah, mira! Revivieron a otro aquí. Está en el techo. Yo tengo granadas de... No, no tengo humo. Salimos pérdida, güey. ¡Yo tengo humo, yo tengo humo! ¡Suéltame uno! ¡Suéltame uno! ¡Suéltame uno! No, pero... Es una caja, es una caja, es una caja. Ahí, ahí. Lancé mi batimóvil para el otro lado. ¡Qué verga! Solo hay uno. Yo tiré uno en el techo y no me apareció nada. ¡Me bajé a todito! ¡En el bus, en el bus, en el bus, en el bus! ¡Garras, en el bus! Ya, ya, ya. Maricón, bajé a toditos en el techo. ¡Bajé a cuatro en el techo! Aquí, 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 aquí. Maricón, no saben lo que hice. Le salvé la vida, hija puta. ¡No me dañe, cabrón! ¡Pero dejé por aquí! ¡Por qué te metes al agua! ¡Corre! ¡Corre, Jason! ¡Ah! ¡Ah! Aquí, lo que yo tengo, Flair. Eh... Yo necesito... Mira, yo no marcaba en el agua por maricón que es. ¿Cómo estás estúpido? ¿Cómo te sientes estúpido? Se adelantaron, se adelantaron. En el puente, en el puente. Diablo, esta arma es horrible, cabrón. Vamos, vamos, vamos. Solo falta uno. Solo falta uno. Solo falta. Acá está. Creo que está abajo. Donde se supone que esté el agua. Creo que está ahí. Peg la concha, te lo dije, te lo prometí. Yo te lo prometí, hijo puta. Nunca crees en mí. Es lo que me cabrea. Nunca crees en mí. Nunca crees en mí, maldita, maldita sea. Eso le salió del corazón, hijo puta. Nunca, hijo puta. Nunca, hijo puta. Nunca, hijo puta. Nunca, hijo puta. Maldita sea. Yo te lo digo, yo te supo. Es nuestro sentimiento. Qué buena partida, hijo puta. Pero bueno, eso es lo que necesitan para que se motiven. Ya, eso es todo. Maricón, no les miento, maricón. Me subí al techo. Ahí. Maté a cuatro.